Entonces vámonos por aquí, Eva. Va, pues démosle, démosle. Démosle, démosle, metámonos. No sé, pero es que eso, eso sí se les puede acordar, porque es para todos. Para que lleven los cuatro cartones. Sí, también la pizza. Todo sabe rico. Es la hambre, pues. Es aguacate, qué rico se mira. Yo, yo, fíjate que, aunque no me lo crean ni lo que sea, pero, por ejemplo, si me pones cuando hay sopa de frijoles y arroz recién hecho y también los frijolitos, va. Y aguacate. Ajá, y aguacate, queso, crema y arrabano y aguacate y todo eso, va. Esa es mi comida favorita. Y si me pones pollo entre esa comida, cuando está esa comida, pero con todos los ingredientes que te digo, prefiero mil veces esa. Es prácticamente mi comida favorita. Pero ahorita. Cuando le venden oro, pues sí, y fíjate que la verdad es prácticamente como una de mis comidas favoritas. Sí, pero es rico. Sí. Bien, bueno. Además, porque también, o sea, por lo menos si es el oro, prácticamente puedes ser comido. Ajá. Porque imagínate, imagínate, este, también, pero ahorita está bien, bien caro. Sí, sí, ya está, ahorita está bien caro que, por ejemplo, vayas a comprar queso o crema, no, hombre. Qué rica está en esa quinta. Qué mal, eso es muy inútil, va. Mírala el chile, qué inútil, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Vi a comprar, vi a comprar de las muchachas. ¿Vaya? Vi a buscar. Sí, 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 comprole. Vi a dejar todas las cosas que iban a echar los pescados en allí. ¿Dónde? Allí la había, ya había pagado y dejó las cosas y de vino. Qué bonito esa, ese perrito, mire, vi. Chile, a ver, todos los pescados. Mírala, mire, vi. ¿A dónde, hijo? Ese perrito. Y sale de la carrera, a ver. Yo quiero uno. Y el otro lo trae en la bolsa y lo hicimos caminar. Qué espamado, ¿crees que no? Mira, otra, mira, que solo compra fresco para ella, mira. ¿Quieren? Sí, anda a la invitarnos. ¿Va a comprarme? 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 Dale, decime. No se cree que nos encontramos al chile, al chile, ¿cómo estás inútil? Me dijo, ya, ya cómprate todo. Sí, le digo, ya, todo, ya, le digo. Ah, está bien, me dice. Y le digo yo, mira, vea, ya te estaba aclamando, era muchacha. Le digo, ¿por qué? Me dice, allá dejaste el achote, el... Qué tacaña. Ahí, todo. Hijo de fúya, me dice, se va corriendo, andale, le digo, y nos vamos. ¿Daisy, vos nos vas a invitar, va? Mira, y vos, no te puedes creer también, el chile como que ha comprado los mandados, ahí estaba. Hasta el piecito tiene el chile, ahora no son nada. Y ahí está, nosotros vamos a decir, pues vergüenza, lo dejamos. Ah, pero ahí viene. Ahí viene el inútil. Es que yo ya sé que está aquí. Yo iba a regresar con las novias, no había terminado de comprar. No, es mentira. Pero aquel día, aquel día no hay más vergüenza también, aquel día otra vergüenza. Cuando venimos a comprar el fresco, no habían pagado el fresco. No habían pagado el fresco. Julio me dijo. Julio, yo le dije a Julio. Julio, no, no, mira a muchachas. No ha dejado nada aquí, muchachos, yo le digo. Pero vas a creer ese día, muchachas. No me han pagado el fresco de horchata. Yo le dije a Julio, compadre el fresco. Con razón nos han acercado el sapo allá. No sé, pero ahí, ahí, ahí. Ahí habían quedado bebiendo. O sea, te digo. Julio me dijo, vaya chico, me dijo. De horchata. ¿Vos? Horchata queremos. Yo horchata, horchata. El sapo no se acerca así. No pediste los horchotes, no pediste. Nada más, pues vamos. Alejandra. De horchata. Alejandra está preguntando. ¿Este lo va a pagar para que entiendan los huevos? Esa fresa se mira rica. A ver, que todo. Todos nos faltan los huevos. A los otros. Bicho, pero, ¿y quién va a comprar los cuatro cartones de huevos? No, pero cuando buscamos los bichos ni uno, ya dos. Eso es la cosa. Es que es esto de que vayan a ver que venden por dólares. Ajá. Ahí mejor que alguien quiera se llevará lo que va a utilizar. Pero es que Kama le dijo que mejor llevaron los cuatro. Ajá. ¿Cuántos caminan los perritos? Sí. Ajá. Pero acá hay 10 de reloj. No, pero es que allá, porque Kama le dijo que compraron los cuatro. Pero es que uno se va a mantener uno con otro. Porque algunos ya compraron ya, por ejemplo, allá viene por qué no comprando esto, ellos como ganaron. ¿Los huevos? Sí, ellos cuatro. Pues sí, pero como sería bueno que mejor lo lleven. En total, si los huevos quedan allá, no se van a desperdiciar. Si huevos es lo que más nos hace meter el aire, no te da. Los bichos hicieron diferente ellos, o sea, no como tal. Es que si hubieran hecho, mejor habrán comprado cada quien lo que iba a ocupar. Sí, sí. A la tienda. ¿Cómo vio para hacer? Gracias. A mí me gusta. Bien. No voy a comprar. Es que para tenerla ya, dice. Pero sí, es que sea como sea, si llevan los catornos de huevos no se van a desperdiciar, o sea. Bueno, a mí a ver, como dos dólares me han salido de los 20 dólares. Esto también se me ha hecho. A mí me gustan, pero los de colores. A mí me gustan, pero los de colores. Porque hay también de colores que saben diferente. Alborotos. Sí, has visto. O sea, prácticamente como que les echan colorantes, pues. Pero son buenos. Ah, gracias, gracias. Ay, qué rico está. Está comprando. Pero, ¿y entonces qué? Ya están todos ya con todos los comprados y todas las cosas. Todos, todos están dispersivos. Ajá, por eso. Pero ya, porque ahorita, ¿a quién sí me he visto? No, no hay una rampa de Mipe. Ah, ya. Porque, no. Armando había supo para allá. No, era Polly y Franklin. Porque los dos llevan torre. Ajá. Sí, era que algo me dieron que fuera con ellos. A mí me da miedo. No, pero no podía ir. Me dejaron a ellos. Ajá. ¿Por qué crees que ellos querían que fuera? Según él iba a avanzar con eso y cuando llegara no vayan más. Bueno, entonces si quieren démosle para el micro. Allá van a llegar de todos modos. No ha pagado también. No ha pagado. Alejandro. Díganle a esos pobres que se paguen. Qué vergüenza. Yo aquí les voy a comer pupus con la ventana. Ya con el gesto. ¿Ah? Yo ayer les voy a comerme dos pupus. Y barrer la bolsa de chiles, de tomate. Y los dejaron. No, 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 no. Qué te pasa, abuelo, yo. Gran escándalo, hermano. Entonces decía, yo y la mexicana dejamos todos los comprados en casa. Qué sucia de mí. Ella me acortó. Están llegando a sus sumativas. Y la suya. Es que en la zona de ella habían dejado las cosas adentro. El pollo, Juana. El bosque del diablo, el pollo. También había dejado el pollo. También lo chistoso, lo chistoso fue de una vez que había dejado el teléfono su chuli. Usted. Te entregué como quería. Siempre le pasa las cosas. Siempre le pasa las cosas. Vamos avanzando. Vamos. Pero a mi tía Gladys siempre le pasa. ¿Para dónde puede ser aquí vamos? Es que. Vamos a ver. Es que anda carro. Es que anda carro. Es que cama dijo claramente que cuatro cartones. Por eso, pero si ya los comprado, si separado, separado. Si no hay donde la hijita pueden ir también. La niñadita vende cartones allá también. También en el Saibillo, vente. En el Saibillo, ajá, también. Así que pongámonos de acuerdo, ajá. Ahí van a ver. Sí, el tuyo. Ah, el tuyo. Sí, hay calor mucho, la verdad. Yo. Pero lo que sí tengo que hacer es el sugar y franja. Ajá. El pollo también. El pollo también. El pollo también. Fíjate que el sugar no lleva tan costoso lo que él va a cocinar. No, tampoco. No, no. Pero yo solito los compones, fíjate. Ajá. Pero. Pues sí. Y bueno, el salpore para mi siento que no. Quiero ver, decime estos ingredientes de los salpores. ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? A mi mi abuela me gustaba. Cayela. No, lo primero. Manteca. Canela. Azúcar. Ajá. Bicarbonato. Ajá. Y royal. Ajá. Ya lo llevo todo. Mejor me quedo aquí con la muchacha vendiendo. Sí, ahí con la muchacha vendiendo. ¿Por qué le puso la silla? No me voy a dejar. No me puso la silla. Ella decía, es mentiroso. En la entrada estaba sentado de repente. Estaba adentro. Es que el diablo es bien así. Le vale a reato. No es eso. No es eso, no es eso. No es eso. Alguien no sabe cuantas le dan confianza. No, pero el diablo nadie le dijo confianza. Al contrario, ahí no demuestran que cuando llegamos nosotros como que. No, pero dijo el muchacha que ya teníamos la amistad. No, pues sí, pero a veces se mira muy mal. Pero es que como ya conocemos al diablo, vamos. Tantas vueltas que dan y ni un dólar no gastan. No. Así, así dijo. Es que la señora de allí, la que no, no, no mucho. Pero. Las que vendía pescado. Ajá. Y fíjate que vos no sabés. Con la, con la, ¿sabés? Es que en el alcorato del chele. Pregúntale cuánto gastan los pescados. Mira, a ver, ¿sabés qué da más pena a veces? Dime la maica va. Un porte se dijo que es más lo que, lo, lo que gritan que lo que gastan. Dije. Ah. No. Mira, ve. Cuánto, cuánto. Cuánto. Cuánto crees que gasté. Mira, ve. Mira, ve. Ajá. Fíjate que lo que te iba a decir es de que. Bueno. Por ejemplo, a veces cuando salís con la ave, la ave te dice a vos, vamos a ver el local de ropa y todo. Y solo pasa viendo todo, todo, todo y no, y no compra. No tome la ropa con ellos. Yo voy a ir a vitriñando también. o sea yo también pues pero a veces ella todos los locales varias finas no compran nada o porque o porque está muy caro porque yo soy sincera yo soy sincera cuando vamos a la gran villa y todo eso y entramos a ver acá y veo yo que una camisa vale como 20 dólares un pedacito yo mejor no porque tampoco soy millonaria a pagar a donde vos un cartón ¿Quién va a responder por lo suyo? Es que ya dijeron que iban a comprar cuatro. No sé si dieron cuántos, muchachos. Yo les dije a los bichos, ustedes respondan por sus cosas. Al contrario, cuando venimos aquí, hicimos poco con los compañeros que íbamos a hacer lo mismo. Resulta que yo les pregunto, ¿están comprando para todos? No, yo solo los míos voy a comprar. Entonces que vayan otros a comprar tres más, responsable.